¡Qué rico! ¡Estamos vivas! ¡Estamos vivas! Comienza a vivir desde el asombro. Ese es el día de hoy. Es el día número... ¿Qué número es hoy? Es el día número 35, mujeres. Ya llevamos 35 días creando nuevas redes neuronales y comenzando a vivir desde el asombro. Ah, no. Eso no era lo que yo quería hacer. Pero bueno, lo hice. La mujer del futuro sabe que comienza a vivir desde el asombro. Vamos a trabajar hoy este este tema y para eso entonces vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer esto. Dice Dice así Para las que me están preguntando qué página estamos en la página número 123 de este libro página número 123 Esa es la página Ok Un segundo que es que me se Bueno, 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 bueno Ahora sí y vamos a pasarle el videíto a este Si me ayudan también a compartir el video por favor les agradezco mucho Perfecto 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 Listo Ok Hoy es un milagro, estamos creando nuevas redes neuronales para vivir en un milagro Es como tener esas sensaciones, es sentir que nosotras somos un milagro, que estar vivas es un milagro Entonces, la vida es una rutina, pero es un verdadero milagro Ese, digamos, que va a ser el tema que vamos a tratar hoy ¿Qué te pido, mujer? Que te observes, obsérvate, obsérvate en tu rutina diaria Página número 123 del libro, dice Obsérvate en tu rutina diaria, es como comenzar a vivir desde el asombro Desde lo inesperado, lo casual, lo sincrónico Entonces, la vida es similar a un rompecabezas Cada pieza tiene una razón, un lugar Papá, estoy haciendo el taller Estoy haciendo el taller Ok Ok, de nuevo Corten Editación, editamos el video, cortamos este pedacito y volvemos a empezar Ese es don Darío Cardona, ya llegó Ok Obsérvate en tu rutina diaria, es como comenzar a vivir desde el asombro, desde lo inesperado Lo casual y lo sincrónico Entonces, la vida es similar a un rompecabezas Cada pieza tiene una razón, un lugar, un para qué y un por qué No insistas en colocar las piezas donde no caben Al mismo tiempo en que observas tu rutina diaria, comienzas con la visualización cuántica Mujeres, cómo les parece este descubrimiento Al mismo tiempo que comienzas a observar la rutina diaria Comienzas con la visualización cuántica Y a veces uno cree, yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno cree que la visualización cuántica es como por allá lejos Y que las cosas las vas a obtener por allá lejos Y no, no es así Es en la rutina diaria que nosotros logramos todo, absolutamente todo lo que queremos No hay otra forma que lograr las cosas en la rutina diaria Toma dos, exactamente Edición del video, corto, corto esta parte y tomo dos Así es la vida Esa es exactamente la vida Es un beisbolaje vivo donde hay interrupciones, donde la señal es débil, donde se corta la señal, donde entran llamadas Esa es la vida Y a veces queremos ver la perfección y queremos ver la perfección en el otro Y queremos que el otro sea perfecto para nosotros poder seguir la perfección Y lejos de eso estamos Yo creo que ese es el primer error Querer seguir, querer seguir, querer seguir la perfección Ahora, ¿cómo le quito el ruido a esto? Ese es otro pequeño detalle ¿Cómo quito los ruidos externos? ¿Cómo hago para que esto salga perfecto? Mira, la perfección mirándolo bien es hasta un defecto Porque esa perfección no te deja hacer lo que tienes que hacer Quiero silenciar Quiero silenciar esto ¿Cómo se silencia? Abrir un mensaje ¿Sí ven? ¿Cómo me desconcentro de fácil? ¿Cómo se silencian los mensajes de las notificaciones de Facebook? Esta es una buena pregunta, Mariela No sé No sé cómo se silencia Ok, tengo los silencios Aprenda a vivir con interrupciones Esa es otra pregunta Ese es otro Aprenda a vivir con interrupciones Asómbrese de las interrupciones Entonces Al mismo tiempo que observas tu ruina diaria Comienzas con la visualización cuántica Que consiste en crear voluntariamente una imagen de la mujer del futuro Que deseo ser o convertirme ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa? ¿Por qué nosotros no logramos lo que deseamos? Esa es una pregunta que yo todos los días me hago Porque yo no logro lo que yo deseo Y a veces una de las respuestas que me salgo es Porque dejo de observarme Porque quiero como un modelo de perfección Que la realidad es que no existe O sea, no existen los modelos perfectos Nosotros estamos buscando la perfección Y en estos días estaba mirando una frase que decía El ser humano El ser humano consiste en encontrarse consigo mismo Sin estar satisfecho O sea Yo me quiero encontrar conmigo misma Quiero aprender a ser la mejor versión de mí misma Pero no sentirme completamente llena Sino siempre querer buscar más Y creo que de eso se trata Entonces es poder vivir en el asombro Vivir en ese Estamos vivos Vamos a ver qué descubrimos Vamos a permitirnos equivocarnos Vamos a permitirnos Hacer las cosas independiente del resultado ¿Qué es lo que pasa? Que como ponemos una expectativa A las cosas Y cuando las cosas no quedan Como era nuestra expectativa Entonces nos frustra Y yo creo que es hora y ahora La hora de cambiar la perspectiva De vivir la vida Como en la perfección ¿Saben por qué muchas mujeres no hacen videos? Porque se quieren ver perfectas ¿Saben por qué muchas personas no montan un negocio? Porque quieren tener todo en el momento indicado Quieren que todo sea perfecto Y la perfección es el defecto más grande Que nosotros podemos tener Mejor dicho ¿Saben qué? Empiece a vivir desde el asombro ¡Ah! Entró una interrupción ¡Ah! Entró una llamada ¡Qué bacano! Me quedó en el video Quiere decir que estamos vivos Quiere decir que estamos y vivimos en familia Quiere decir que hay personas Quiere decir que hay gente ¡Ah! ¡Qué rico vivir en el asombro! Muy rico vivir en el asombro Bueno, entonces Voy a ir por partes Y me gustaría preguntarte ¿Qué has aprendido hasta este momento? Entonces, vamos a darle el título a la obra ¿Qué título le darías a esta obra hoy? Esta obra de arte Yo le di un título ¿Quién sabe vivir desde el asombro? ¿Tú qué título le darías? Comienza Comienza a vivir Desde el asombro Yo, ¿sabe qué le diría? ¿Sabe qué le diría a usted? Que es tan perfeccionista Que quiere que todo sea perfecto Deje de buscar la perfección Mejor empiece a vivir desde el asombro Vivir desde el asombro Mejor vivir desde el asombro ¡Ah! Entró una llamada ¡Ay! ¿Quién será? ¡Ay! Este video no quedó perfecto No importa No importa La vida no es perfecta Por eso es que sufrimos tanto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos una perfección Que no existe A eso vinimos a esta tierra A mirar una y mil posibilidades De hacer las cosas Hay una y mil posibilidades De hacer las cosas Y hay un colapso cuántico Cuando usted se enfoca en una sola Y el día que yo me cuente eso Mujeres La verdad que pude cambiar Mi percepción Entonces voy a A explicar esta parte Deme un segundo El día Este Voy a buscar algo que Que Con lo que yo entendí Esa parte Mujeres Nosotros tenemos que Abrir Abre Abre Activa tus emociones Balancea tu energía Relaja tu mente Y entra a la conciencia de Dios En la conciencia de Dios Donde Todo Todo Es parte de un rompecabezas Donde Vivir en el asombro Es precisamente Lo que nos corresponde Asombrarnos por todo Lo que nos está sucediendo Entonces Vamos a Es que Quería mostrarles algo Pero No lo encuentro Que se me hizo Ok Miren Nosotros estamos aquí Y hay infinitas posibilidades Hay infinitas posibilidades Pero de estas infinitas posibilidades Nosotros vamos a tener Una visualización cuántica Y vamos a escoger Una sola Para poder Que haya un Colapso cuántico Entonces Yo voy a empezar A escoger Una Y una de las cosas Que yo voy a Empezar a escoger Es vivir en el asombro Sin buscar la perfección Solamente Voy a buscar Experimentar Entonces De esa manera Cambio Porque hay gente Que quiere las cosas Perfectas Quiere seguir a los líderes Perfectos Buscan un Un ídolo Que Que no existe Y a veces Nos venden Ídolos Que no existen Y nosotros Los seguimos Y en la oscuridad Hacen cosas Que nosotros Después Nos defraudamos Por eso Nos dicen mentiras Porque buscamos Ideales Cuando los ideales Solamente Están en nuestra mente Y precisamente Hoy Estamos en esta Tierra Para Vivir Diferentes Posibilidades Y dentro De esas Diferentes Posibilidades Podernos Asombrar Pero tenemos Que escoger Una Sola De estas Posibilidades Para nosotros Poder hacer Un colapso Cuántico Pero cuando Somos Tan exigentes Entonces No nos Asombra Nada Es que yo Quiero que las Cosas sean Así De esta Manera Y como Suceden tantas Cosas alrededor No las Observamos Y seguimos En que eso Tiene que ser Así Como yo Dije Cuando yo Dije Y entonces Ahí es Donde Nos perdemos Y nos da La frustración Porque esperamos El momento Perfecto Para poder Hacer las Cosas Y no Existe Ese Momento Perfecto Porque Esperas El momento Perfecto Para hacer Las cosas Cuando no Existen Entonces Me puedes Porfa Mandar Esta foto Al grupo Esta A mi Esta 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 foto Muchachas Me gustó Tanto El día Que yo Entendí La Decisión Una Decisión Es la Que realiza Un colapso Cuántico Una Decisión Y una Decisión De las Que yo Aprendí A tomar Es vivir En el Asombro Vivir En la No Perfección De la Vida Y tampoco Quiero ser Un modelo De perfección Porque El día Que yo Te desilusione Entonces Ese día Abandonas Ah De la Abre Esta Ok Perfecto Activa Tus emociones Balancea Tu energía Relaja Tu mente Y entra En la Conciencia Y la mente De Dios Bueno Ya te la Ya te la voy A mandar Vamos a tomarle Una foto A esto Vamos a tomarle Otra foto A este Listo Ahí ya te la Ahí ya te la Ya te la Enví Bueno Vamos a mirar Cómo Activamos Nosotros Esos cuatro Códigos Ocultos En el ADN Con esta Información De Comenzar A vivir En el Asombro Cuando Nosotros Una de las Cosas Muy Muy Importantes Muchachas Para comenzar A vivir Desde el Asombro Es Quitarnos Tanta Expectativa Yo creo Que lo que nos Lo que nos Hace sufrir A nosotros Es la Expectativa Nosotros Tenemos un Cuerpo Tenemos un Espíritu Tenemos una Mente Tenemos un Alma Tenemos un Corazón Y esas Cuatro Cosas Tienen que Vivir En Sincronía Entonces Yo pienso Una Cosa Yo digo Una Cosa Y hago Otra Entonces Ahí no Hay coherencia Y entonces Yo pienso Que las Cosas Deben De Ser Perfectas Pero Cuando Las Digo No Salen Perfectas Y Cuando Las Hago Salen Imperfectas Entonces Que Pasa Que Mi Mente Ve Que Yo No Soy Perfecta Y Que Hace Hay Un Castigo Hay Un Hay Una Desilusión Por eso Es Que Hay Desilusión Porque Estamos Esperando Que Las Cosas Salgan Como Nosotros Pensamos Pero Entre Lo Que Nosotros Pensamos Hacemos Decimos Hay Una Diferencia Entonces La Expectativa Hay Que Saber A Trabajar Mejor Sabe Que Voy A Pensar Con Mente De Asombro Y Voy A Hacer Las Cosas Y Luego Voy A Decir Oh My God Mira Como Me Salió Me Voy A Asombrar De Las Cosas Creo Que A Mí Me Ha Servido Mucho Eso Porque Cuando Hacía Las Cosas Con Expectativa Y Pensaba Voy A Hacer A Ver Que Dice Mi Mamá Voy A Hacer A Ver Que Dice Mi Papá Voy Hacer A Ver Que Dice Mi Esposo Voy Hacer A Ver Y Resulta Que A Ninguno Le Gustaba Lo Que Yo Hacía Entonces Me Frustraba Porque Yo Necesito Asombrarme De Los Resultados De Lo Que Yo Hago Y Poder Darme La Oportunidad De Equivocarme Y Poder Darme La Oportunidad De Ser Imperfecta Y Todas Estas Distintas Posibilidades Existen Para Que Yo Las Vuelva A Hacer Y Yo Vuelvo Y Repita Y Digo No Así No Me Gusto Entonces Lo Voy A Volver A Hacer Lo Puedo Editar Lo Puedo Organizar Pero La Vida No Se Puede Editar Muchachas Usted Hace Lo Que Hace Y Quedó Ya No Se Puede No Se Puede Modificar El Pasado Entonces Mejor Me Asombro Y Digo Mira Lo Que Salió Mira Lo Que Quedó Ok Perfecto Listo Entonces Vamos a Voy a volver a leer Una partecita Porque quiero que Trabajemos algo Y es Obsérvate En tu rutina Diaria Muchachas Y como Nosotros Hacemos Para vivir En el Asombro Como Como Hago Para Vivir En el Asombro Primero Voy a Empezar A Vivir Sin Expectativa Vivir Sin Expectativa Yo Creo Que Ese Es 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 El Primer Vivir Sin Es Expectativa Cuando Nosotros Creamos Una Expectativa De lo Que Va A Ocurrir Y Pensamos Que Debe De Hacerse De Determina Manera Y No Es Como Yo Lo Pensaba Entonces Viene La Frustración Pero Cuando Yo Voy A Vivir Sin Expectativa Yo Voy A Hacer Lo Que A M Me Nace Yo Voy A Hacer Lo Que Yo Quiero Pero Sin Expectativa De Los Resultados Porque En El Momento Entre Que Pienso Lo Digo Y Lo Hago Hay Un Hay Un Hay Un Digamos Como Un Tramo Un Espacio De Tiempo Y Hay Cosas Que Yo No Puedo Controlar Que Son Las Cosas De Afuera Entonces Yo Pienso Que No Van A Haber Interrupciones Digo Que No Van A Haber Interrupciones Pero Cuando Lo Hago Hay Interrupciones Que Pasó Ya Se Chocaron Las Tres Y Hay Una Frustración Entonces Que Tengo Que Hacer Voy A Hacer Las Cosas Sin Expectativa Lo Voy A Hacer Y Como Salga En El Momento De Realizar Lo De Hacerlo Entonces Me Voy A Asombrar Y Voy A Decir Ay Que Bacano Me Gusto Como Quedó Y Empezar A Cambiar Eso Es Una Eso Mujeres Es Un Cambio De Percepción Definitivamente Es Un Cambio Es Un Cambio Total De Percepción Entonces Que Es Lo Que Vamos Hacer Primer Paso Vivir Sin Expectativa Segundo Hacer Un Plan Para Tomar Acción Es El Segundo Paso Porque Obviamente Tengo Que Hacer Unos Pasos Para Tomar Acción Pero Sin Expectativa Y Asombrarme Asombrarme Del Resultado Entonces Yo No Me voy A Poner A Ajustarme A eso Sino Que Cuando Las Cosas Se Realicen Entonces Ver El Resultado Y Asombrarme Del Resultado Y Decir Ay Que Bien Felicitaciones Lo Hiciste No Importa Cómo Quedó Muchachas Hay Una Hay Una Hay Algo Que Yo He Notado Que La Gente Tiene Tanto Talento La Gente Tiene Tantas Cosas Pero En La Perfección Y En El Modelo Perfecto Se Pierden Y Por Eso Es Que No Se Realiza La Visualización Cuántica A Mi Me Gustaría De Verdad Yo Te Invito Hoy A Que A Que Te Observes A Que Te Observes Obsérvate En Tu Rutina Diaria Obsérvate Esa es Mi Invitación Mi Invitación Mi Invitación Es A Que Te Observes Sabes Por Que Vives Desilusionada Sabes Por Que Vives Amargada Sabes Por Que No Se Hacen Tus Proyectos Porque Perdiste La Capacidad Del Asombro Porque Cuando Estabas Pequeñita Te Exigían Tanto Te Exigían Tanto Que Aprendiste A Ser Tan Exigente Contigo Que Ya Lo Único Que Haces Es Que No Tomas Acción Entonces Como No Tomas Acción Porque Siempre Estás Pensando Es Que Si Tomo Acción No No Va A Ser Como Yo Quiero Entonces No Lo Hago Y Eso Te Lleva A La In Acción Observate En tu rutina Diaria Es Como Comenzar A Vivir Desde El Asombro Desde Lo Inesperado Hoy Es Un Día Maravilloso Hoy Es Un Milagro Y Hoy Voy Hacer Lo Quiero Hacer Y Voy A Dejar Las Expectativas Voy A Quitarme Las Expectativas Simplemente Lo Voy Hacer Y Como Quede Me Voy A Asombrar Pero Voy A Tomar Una Decisión Una La Decisión Una Decisión Me Generaliz Me H Un Colapso Cuántico Muchas Personas No Toman La Decisión Porque Está Buscando El Momento Perfecto El Día Perfecto La Hora Perfecta Y Eso No Existe No Hubiéramos Nacido Nosotros Mejor Dicho Ahí Te Dejo Con Eso Bueno Mujeres Del Futuro Cuéntame Que Aprendiste Hoy Yo Quiero Comenzar A Vivir Desde Lo Inesperado Y Cuando Nosotros Empezamos A Tomar Acción Sin Expectativa Muchachas Es Otra Es Otra Es Otra Cosa Es Otra Es Otra Percepción Cuando Nosotros Dejamos De Exigirnos Tantos A Nosotros Mismos Y Simplemente Somos Lo Que Somos Y Empezamos A Actuar Desde Nuestro Sin Esperar Nada Sin Expectativa De Verdad Que Nosotros Hacemos Cambios En Nuestra Vida A Mí Me Gusta Mucho Aquí Algo Que Dicen La Vida Es Como Un Rompecabezas Todo Lo Que Hay En Un Rompecabezas Es Parte De Esa Figura No Trate De Poner Una Cosa Y De Forzar Las Cosas A Veces Queremos Forzar Las Cosas Y Se Nos Meten La Cabeza Que Tiene Que Ser Como Nosotros Dijimos Y Nada De Eso Es Real Porque Tenemos La Oportunidad De Experimentar Solamente Tomo Una Decisión De Los Diferentes Posibilidades Tomo Acción Y Materializo Lo Materialice Con Eso Voy A Estar Feliz Ahí Hay Una Eso Hace Que Usted Materialice Las Cosas Porque Usted Llega Y Mira Voy A Tomar Una Decisión De Tantas De Todas Estas Posibilidades Tomo Una Decisión La Acciono Tomo La Acción Pero No Voy A Tener Expectativas Y Del Resultado Me Voy A Asombrar A Ver Que Sal Vamos A Ver Que Sal Como Cuando Uno Toma Un Niño Y Lo Lleva Así Le Dice Venga Vamos A Ver Miren Que Los Niños Siempre Están Asombrados Ana María Tú Que Tienes A Miguel Y A Gabriel Ellos Siempre Se Asombran Para Ellos Todo Es Como Que Maravilla Que Es Eso Y Se Asombran Por Todo Que Maravilla Podernos Volver A Asombrar De La Vida Y Así Activamos Esos Cuatro Códicos Activamos La Mente Porque Le Quitamos A La Mente Esa Expectativa Y Me Voy A Observar Cómo Pienso Con Expectativa No Tenga Expectativa Asombrese De Lo Que Realice Es Totalmente Diferente Mujeres De Verdad Las Invito A Que Se Observe Bueno Que Aprendí Que Aprendimos Hoy Como Lo Que Yo Aprendí Hoy Entonces La Pregunta Fue Cómo Hago Para Vivir En El Asombro Cómo Hago Para Vivir En El Asombro Vamos A Ver Qué Aprendiste Hoy Me Gostaría Que Me Escribieras Cómo Hago Para Vivir En El Asombro Tengo Tres Pasos Para Vivir En El Asombro Primero Entonces Voy A Escribir Tres Pasos Para 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 Vivir En El Asombro Primero Vivir Sin Expectativas Cuando Usted Piense Que va A ser Una Cosa Hace Un Plan Quiero Hacer Esto Pero No Me Importa Cómo Va A ser El Final Voy A Quitarme Esa Expectativa Ese Es El Primer Paso Segundo Voy A Hacer Un Plan Segundo Hago Un Plan Hago Plan Hacer Un Plan Para Tomar Acción Porque Yo Tengo Que Hacer Un Plan Y Decir Bueno Voy A Hacer Paso Uno Paso Dos Paso Tres Dentro Dentro De Mi Mente Para Poder Estructurar Pero Me Voy A Desapegar De Los Resultados Y Me Voy A Entonces Me Voy A Asombrar Y El Tercero Es Que Me Voy A Asombrar Ay Dios Mío No Veo Asombrar De Los Resultados Aquí Se me Está Acurriendo Vivir En El Asombro Es Actuar Con Coherencia Con La Decisión Que Tomé Pero Sin Expectativa Es Que Esa Expectativa Nos Está Estando Esa Expectativa Nos Está Volviendo A La Inacción O A La Frustración Porque Es Que No Salió Como Yo Decía Como Yo Pensaba Y Entonces Me Frustro Y Entonces No Lo Hago Mujeres Por Favor Por Favor Es Como Un Ejemplo Yo Quedé En Embarazo Hice Los Pasos Correctos Para Quedar En Embarazo Plan Uno Plan Dos Plan Tres Quedé En Embarazo Y En Seguida Nació El Niño Yo Como Voy A Saber Cómo Nació El Niño Si Era Niño Si Era Niña Si Era De Ojos Cafés Azules Verdes Yo No Sé Cómo Va A Salir Y Entonces Como No Salió Como Yo Lo Quería Entonces Ese Pobre Niño Va Estar Frustrado Toda La Vida Va A Venir Con Frustración Toda La Vida Y Usted Si Se Imagina Cómo Voy A Ser Yo Como Mamá De Ese Niño Toda La Vida O Sea Es Es Como Un Ejemplo Que Se Me Ocurre Un Bebé Como Nazca Como Salga Porque Nadie Va A Saber Cómo Va A Salir Hasta Que Usted No Lo Tenga Hasta Que No Nazca Cuando Lo Vea Asombrarse Y Decir Ay Qué Maravilla Este Es Mi Hijo Divino Precioso Por Eso Es Que No Nos Queremos A Nosotras Mismas Nosotras No Nos Queremos Porque Dejamos De Asombrarnos Por Nosotras Porque Oh My God De Verdad De Verdad Muchachas Las Invito A A Comenzar A Vivir Desde El Asombro Bueno Mujeres Hermosas Les Cuento Que Cambio La Hora Aquí En Estados Unidos Son Las 12 Y 40 Que Hora Es Aquí Son Las 12 Y 41 Lo Que Quiere Decir Que Les Iba A Preguntar Si Cambiamos La Hora A 12 12 O Seguimos A Las 11 11 Ana María Si Me Puedes Ayudar Porque Cuando Cambia La Hora En México Ay Miren Muchachas Que Perrito Mi Mamá Humana Falleció Y Me Van A Sacar A La Calle Estoy Elisada Tengo Tres Añitos Llévame Contigo No Lo 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 Pienses Más Hoy Hermosura Cambio Ana 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 María Yo Siempre Esperaba Ver El Resultado Y Eso Me Daba Impaciencia Y Afán Exactamente Ana María Yo Creo Que El Día Que Yo Cambié Y Dije Sabe Que Me Voy a Asombrar Por Todo Voy a Dejar De Tener Expectativas Voy a Hacer Lo Que A A Hacer Y Como Salga Voy a Tener Un Bebé Y Como Salga A A No Me Importa Cómo Salga Así Lo Voy a Amar Y Me Voy a Asombrar Cuando Tenga Ese Bebé Que Emocion Que Emocion Y Eso Nos Ayuda Muchísimo Muchachas Acuérdense Que El Observarse Entonces Cuál Va a Ser La Tarea A Tarea Para El Día De Hoy La Tarea Para El Día De Hoy Es Comenzar A Observarme Cuando Yo Comienzo A Observarme Y Me Doy Cuenta Que A Todo Le Pongo Expectativa Ay Hice 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 Lo Que Iba A Hacer Pero No Salió Como Yo Esperaba Que Pase Frustra Porque Mejor No Vive Desde El Asombro Voy A Hacer Lo Que Voy A Hacer Y No Me Importan Los Resultados No Me Importa Me Voy A Asombrar De Que Tuve La Capacidad De Hacerlo Es Que Es Tan Distinto Muchachas Mire No Se Evita Frustraciones No Se Evita Inacción Porque A Veces Como Queremos Que Las Cosas Salgan Perfectas Entonces Dejamos De Tomar Acción Porque Necesitamos Que Todo Este Intacto Para Hacerlo Y Nada De Eso Es Así Para Concluir Yo hice El taller Hoy Pero No Sabía Que Me Iban A Quedar Tres Pasos Para Saber Co Vivir En El Asombro Que Maravilla Y ¿Cuáles Son Esos Tres Pasos Vivir Sin Expectativa Hacer Un Plan Para Tomar Acción Y Asombrarme Del Resultado Bravo Marimenda Eso 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 Me Quedó Perfecto Con Interrupciones Sin Interrupciones Con Ruidos Sin Ruidos Que Maravilla El Mejor Video Del Año Muchas Gracias Mujeres Nos Vemos Mañana Como Cambió La Hora Entonces Como Cambió La Hora Entonces A Las 12 Y 12 Me Están Diciendo Por Aquí Que Vamos A Seguir Haciendo El Video Entonces Cambio De Horario Voy a Colocarlo Aquí Cambio De Horario En México Que Ahora Es Muchachas En Este Momento Cambio De Horario El Taller Se 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 Guira Haciendo A Las 12 12 Hora New York Porque En México Son Las 10 De La Mañana Entonces Es Muy Temprano Para Los Mexicanos Hacer El Taller Entonces Por Esa Razón Nosotros Lo Vamos A Cambiar Vamos A Seguir Haciendo El Taller A Las 12 12 Allá En México Son Las 10 Y 45 Entonces Es Muy Temprano Que Te Parece Ana María Entonces A Las 12 12 Hacemos El Taller Bueno Mujeres Hermosas Mañana Nos Vemos A Las 12 12 Hora New York Acuérdese Que Usted Tiene Que Realizar Para Realizar Un Colapso Cuántico Usted Tiene Que Tomar Una Decisión La Lleva A Cabo La Hace Y Con El Resultado Usted Se Asombra Y De Esa Manera Vamos A Poder Trabajar La Visualización Cuántica Nos Nos Vemos Mañana Y Vamos A Continuar Con Ese Tema También De La Visualización Cuántica Listo Muñeca Hermosa Bueno Que Estén Muy Bien Chao Tema Tema